Por otra parte, un vecino también de este sector nos habla acerca de esta problemática. Nos encontramos con Alejandro Torres, quien es propietario del terreno que se encuentra aquí al fondo de nuestras cámaras. Alejandro Torres, bienvenido a las cámaras de Aprecus. Muchas gracias, buenas tardes. Mire, nosotros tenemos una problemática con los barrios, los cedrales y Villaluz. Ellos encauzaron las aguas negras a la quebrada, a una quebrada que realmente deben ser de aguas lluvias. Entonces, esto nos está causando malos olores. Además, a mí me está afectando la construcción de un lote, el cual yo pago un impuesto altísimo por este lote. Y realmente me están afectando. Bueno, ¿por qué construyeron esta canaleta en su propiedad, siendo una propiedad privada? ¿Por qué la construyeron? No, realmente nosotros, como no estábamos pendientes, el municipio le pareció bien canalizar eso. A nosotros no se nos dijo nada, sino se metieron en propiedad privada y la construyeron. Bueno, ¿ustedes ya realizaron las denuncias apropiadas, legales, para que les retiren estas canaletas y estas aguas negras, pues para que usted pueda construir en su propiedad? ¿En su propiedad, perdón? Nosotros esperábamos era que echaran una tubería para que nosotros podamos construir, ya que nosotros compramos esto como lote. Y realmente a nosotros no se nos respetó eso y nosotros hicimos un estudio de suelos y nos fuera negada la construcción del lote. ¿Usted ya demandó a las entidades públicas que se encargaron de construir esta canaleta para que se la retiren y así usted mismo poder construir? No, nosotros estamos esperando lo que el municipio tenga sin seguirnos perjudicando a nosotros y para nosotros también poder construir en otro lado, si es que ellos quieren comprar el predio, como realmente debe ser. Bueno, ¿cuál es el llamado que usted hace a la administración para que se haga cargo de esta situación? Bueno, nosotros hemos charlado con ellos la parte del lote, mis hermanos hicieron en años anteriores eso y no se les arregló nada, esperamos que ahorita que están haciendo la parte de los andenes, nos puedan arreglar este problema, podamos llegar a un arreglo. Bueno, ¿cuánto tiempo usted ya con este problema? Nosotros ya llevamos desde el 2002. Bueno, Alejandro, muchas gracias por hacer la denuncia y por estar aquí en las cámaras de Aprecus. Bueno, muchas gracias.